Más de 40 artesanos de la elaboración del PAN están listos para participar en la cuarta feria del PAN, la cual se desarrollará en el marco de la fecha de la dignidad, recordando la valentía y patriotismo del general Augusto C. Sandino, en no firmar el Pacto del Espino Negro. Orgulloso de ser de la patria de Sandino y Darío. Este 4 de mayo, con un sinnúmero de actividades, lo estamos celebrando con autodeterminación, con soberanía, con dignidad, con libertad, para convocar a la cuarta feria regional del PAN, Masaya 2016. Para los artesanos del PAN, la cuarta feria es la oportunidad para que los pequeños panaderos puedan desarrollarse abriendo oportunidades con productos de calidad, mejorar forma y de esta manera competir a nivel nacional e internacional. Esto, como parte de los trabajos que ha impulsado el buen gobierno del Frente Sandinista, que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Se hagan conocer, tal vez panadería, pues que son pequeñas, que eso es lo relevante, que panadería vaya surgiendo poco a poco, para que miren esta feria como un éxito, pues digamos, para su desarrollo de ella. Artesanos del PAN de Masaya, Granada, entre otros departamentos, están convocados a participar en la cuarta feria. En ella se estarán realizando los concursos del PAN simple y dulce, enrejado de piña, queques y la rapidez que elabora en el PAN, cuyo premio es de 100 dólares para cada ganador. O sea que vamos a tener panadería, que son microempresas que están llevando el PAN hasta las últimas comunidades, o sea que el sector panificación tiende a crecer. La feria lleva el eslogan Masaya artesana del PAN con amor y sabor. Esta se llevará a efecto el 14 de mayo en la Plaza de la Cultura desde las 9 de la mañana. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.